Llevándole la comida a la vaca, pasando por estos grandes mares hoy 21 de febrero. Hágale, hágale, pase, pase, que no paga nada, yo ya pase por ahí. Pero yo he más pesado que vos. Hágale, hágale, hombre. No le de miedo, hermano. ¡Usted está! ¿Le de miedo? Cógalo, pues, cógalo, todos dos y vámonos.